Cuando empezó a jugarse la Copa Argentina allá por el 2011, Talleres claramente estaba jugando un torneo que no es el habitual para Talleres, ese torneo argentino A que tan complicado lo tenía. Y fueron pasando los años y en el 2013 realizó hasta lo que es el día de hoy la mejor competencia en esa Copa Argentina. En aquel 2013 en donde había derrotado, por ejemplo, a Belgrano en 32 agos de final con aquel gol de Gastón Botino. En aquel 2013 en donde, por ejemplo, le había ganado antes de ese partido de Belgrano a Racing. Era una Copa Argentina que se jugaba prácticamente de 64 agos de final para adelante. Había muchos partidos, ese taller le había ganado primero a Gutiérrez, después a Racing, le ganó a Belgrano. Después le tocó jugar contra Esportivo Belgrano de San Francisco y también le ganó. Y le tocaba enfrentar a Neubels, a Neubels campeón del fútbol argentino. Y también le ganó y así llegaba a jugar cuartos de final. La misma instancia en donde está hoy Talleres. Y en aquellos cuartos de final terminó perdiendo frente a Estudiantes de Caseros. Y nosotros vamos a tomar contacto con alguien que protagonizó aquel 2013. Que protagonizó aquellos años de Talleres que eran más complicados que nunca. Jugar ese torneo argentino A, jugar Copa Argentina. Que se le dieron gustos, como por ejemplo, derrotar a Belgrano como contábamos. Y que en el día de hoy es uno de los hinchas, si se quiere, más reconocidos a partir de las redes sociales. Elías Basi, ¿cómo andás? Buen mediodía. Diego y Fede, te saludamos. Buen mediodía. Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días también. Así que, nada, un gusto estar con ustedes y con la invitación. Muchas gracias. ¿Está bien la presentación? Digo, uno de los hinchas reconocidos por redes sociales, por comentarios que vas haciendo en los partidos y situaciones que se va dando en este Talleres puntero. Sí, sí, siempre. O sea, desde el primer día que yo llegué a Talleres siempre dije que toda mi familia y yo, todos acá en Arroyito, éramos todos hinchas de Talleres. Así que, nada, está bien, está bien decirlo, obviamente. Bueno, Elías, se viene ahora un partido de Copa Argentina, cuartos de final, obviamente, con la expectativa de poder meterse en semis. Ustedes ya vivieron, pero si se quiere, desde el otro lado, ¿no? De ser un equipo que venía remándola desde el ascenso y llegar a cuartos de final era muy importante. Ahora Talleres es el puntero de la liga profesional y llega con la obligación, si se quiere, de meterse en semis. Sí, sí, sí. Ahí estoy viendo Elías Basi, es con doble Z, ¿no? Claro. No, no hay problema. No, sí, es como vos decías, como contaba recién, yo me acuerdo que, y no sé si es el, ah, no, no es el último partido, jugamos en la boutique, jugamos contra Gutiérrez, empezamos así la Copa y bueno, después jugamos con todos los rivales que dijiste, con Racing, con Belgrano, con Esportivo Belgrano, y bueno, tuvimos la chance de llegar muy lejos y bueno, sabíamos que antes de jugar la instancia que está Talleres, bueno, hoy teníamos la sede final que nos esperaba San Lorenzo, bueno, por, por, por cosas del destino, un partido muy complicado y creo que no sé si nos tiraron uno o dos tiros al arco nomás, perdimos ese partido, bueno, no tuvimos la chance de llegar a, a la final, a la sede final, perdón. Pero bueno, en ese momento también estábamos abocados a otro, a otro tema que era el argentino A, ¿no? Y salir campeón y ascender. Totalmente. Bueno, ¿qué recuerdos tienen o qué recuerdos tenés de aquel 2013, no? Esto de, bueno, obviamente los rivales que enfrentaron ese partido frente a Estudiantes de Casero que por ahí el hincha y ustedes mismos, ¿no? Lo quieren tener en el olvido hoy cuando yo decía, che, pero desde el 2013 a hoy recién nuevamente jugar cuartos de final porque parecía que ese Talleres se metía definitivamente y estaba en la misma situación de hoy, ¿no? A tres partidos de poder ser campeón y es lo, lo apetecible de esta Copa Argentina. Sí, sí, obviamente, saliendo las diferencias, bueno, Talleres está, está en un momento muy bueno, está en primera, así que hoy, hoy obviamente es el, tiene que ser protagonista. Nosotros en ese momento también tendríamos que haber sido protagonistas, pero bueno, son las cosas del destino, del fútbol y yo creo que conociendo, viendo o viendo más el plantel más que conociéndolo, viendo en todos estos partidos, lo va a tomar muy serio y sabe que tiene una oportunidad ahí, está muy cerca, muy cerca de ganar la Copa, así que yo creo que hoy lo van a tomar muy en serio y obviamente ojalá que sea con una victoria y seguir otro pasito más y veremos qué pasa y seguir en el campeonato, Talleres está muy bien, está trabajando muy bien, se nota, se ve, se ve que ha cambiado muchísimo en aquellos tiempos donde estuvimos nosotros en el plantel, así que eso nos pone muy felices, muy contentos a todos los hinchas que seguimos, ¿no?, a nuestro club. Elías, bueno, consultarte si tuvieras la posibilidad de estar en el vestuario esta noche y hablarle a los jugadores por la experiencia que ya tuviste de haber disputado esta misma instancia con Talleres y por ahora ser lo más alto que llego, ¿qué le dirías a esos jugadores hoy para salir a la cancha esta noche frente a Temperley? No, no, lo mismo que le diría cada partido, yo, siempre cada partido para mí era una final, así que lo tienen que tomar de esa manera, una final, no importa si el rival está en la B, si está en la C, porque ya sabemos, bueno, argentino A, porque ya sabemos cómo es esto, porque lo hemos vivido, yo lo he vivido personalmente, le ganamos a New el campeón, nosotros un equipo argentino A, le ganábamos al campeón de un fútbol argentino, es muy parejo, los partidos son muy parejos por detalles y bueno, salir como salen todos los partidos a ganar y a jugar una final, yo le diría que hoy es una final y nada, y salir con todo, obviamente. Hace poco pudiste compartir con Alexander Medina, ¿no?, con el técnico de Talleres, vi una foto dando vuelta ahí, pudiste conocerlo y pudiste charlar también y, no sé, a ver, como hincha agradecer el momento de Talleres sería. Sí, sí, nosotros, bueno, tenemos un amigo en común acá en Errollito y bueno, yo tengo unas canchas sintéticas y cada vez que puede venir o comer un asado o despejarse un poco, tengo un grupo de amigos y siempre lo recibimos, vamos, lo llamamos, venimos, vamos a hacer un partidito, una excelente persona, me parece, he hablado un poco con él, es un técnico increíble, así que hay que disfrutar y bueno, aprovechamos y se está viendo lo que está haciendo el Talleres, ¿no? Es una gran persona y me parece un técnico extraordinario, ¿no? Vos sabés que me quedo en esto de la gran persona que remarcás, desde otro ámbito, ¿no?, desde otro ambiente, grupo de amigos, jugar un picadito, compartir un rato, ¿por qué es lo mismo que destacan los jugadores? O sea, los jugadores de Talleres lo marcan no solamente como un entrenador, sino también en muchos casos como un padre o como ese hermano mayor o como un amigo, digo, dependiendo obviamente de las edades y que está siempre muy encima y eso me parece que es lo destacable de este plantel, de este Talleres con este Alexander Medina, al margen de que el resultado se dé o no, todos acompañan, hace poco nosotros hablamos con el chofer del colectivo y nos marcaba lo mismo de Alexander, el chofer del colectivo, entonces es una cuestión me parece que muy destacable del técnico del Vida Azul que tiene hoy. Sí, 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 el jugador, vos sabés que ahí nomás, apenas llega alguien lo capta enseguida y bueno, se está reflejando, él es uno más del plantel, se ve clarito que es uno más del plantel y eso al jugador le sirve un montón, no solamente en los futbolísticos, sino en el día a día, en lo que pasa uno en el momento, con su familia, con todo, sabe que tiene en cuenta con el apoyo de él, así que, y como te digo, es una gran persona, yo, nosotros tuvimos un caso similar ahí con Cacho, también una persona, Cacho Sial, una persona muy, 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 muy buena persona, muy cercano al jugador y eso, eso es realmente importante y está a la vista los resultados, ¿no? Totalmente, bueno, digo, en esos picaditos, ¿se raspa? ¿Hay que rasparlo a Alexander o no? ¿O ahí ya no solo el defensor y el delantero se mezclan? No, yo juego con él, siempre jugamos fútbol, jugamos fútbol, pero, no, sí, sí, hay algunos que le meten, hay algunos que le meten, pero no tiene problema, ¿eh? No tiene problema ahí. Claro, claro. Hace varios goles, ¿eh? Goleador, goleador, lo tenemos acá, media vuelta, chao, bueno, gol seguro. Bueno, me parece. ¿Fútbol 5 o fútbol 7? Fútbol 7, jugamos fútbol 7 nosotros. Bueno, 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 obviamente, cuando el Nacional era de esos delanteros ásperos, bueno, el día también uno de esos defensores. Sí, sí, está claro. Un gran jugador, se levanta, ¿no? Parte del equipo. Se levanta, él ha metido un par de pataditas acá y se levanta, se levanta aquí en Uruguay y se levanta, se levanta bien. Bueno, Elias, ¿cómo se disfruta hoy? ¿Se puede disfrutar hoy el partido o no? Como hincha se pone muy nervioso uno para vivirlo. Sí, por ahí te pones un poco nervioso, pero no, disfrutando últimamente, estamos disfrutando a full, a full de este taller que, aparte, juega muy bien, muy bien juega talleres y, nada, vamos a disfrutar, disfrutar y que sea con victoria, obviamente, y que venga lo que tenga que venir y, bueno, y que sigamos también en el campeonato como está. Me parece extraordinario lo que están haciendo todos los jugadores, cuerpo técnico, toda la gente que está en este momento en el club. He tenido la suerte de poder ir ahora hace poco con mi club acá, el Club Cultural Arroyito de mi ciudad y, bueno, fuimos al predio de talleres, una belleza, realmente una belleza. Me acordaba yo en ese entonces, 2013, cómo era y ahora es totalmente distinto, parece europeo, así que muy contento por toda la gente de talleres, por los jugadores e hinchas, obviamente. Ahora, en ese club, en el Club Cultural Arroyito, estás con las escuelitas, ¿no? Con las escuelitas de fútbol, formativas. Sí, 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 inferiores, todas inferiores. Todos los chicos vienen, arrancan de los 12 años hasta los 16, 17 años. Bueno, ahí lo pueden encontrar, Elías, así que si están por la zona, lo encuentran desde ese lugar. Elías, gracias por este rato, queríamos charlar un ratito con vos, siempre reflejando, ¿no?, de qué han sido, por ahí, si se quiere, la camada de talleres que más tuvo que poner la cara, ¿no? La más dura, la más difícil realidad de talleres fueron ustedes y creo que no somos nosotros solamente, sino también el hincha de talleres se lo reconoce todo el tiempo, porque le han pasado muy duro en aquellos momentos y han podido reflejar y quedar, por lo menos, en el hincha. Sí, y hoy también ellos son parte de este momento y porque sin ellos no podrían estar adontando. Totalmente. Así que gracias por este rato. Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y nada, que la gente de talleres disfrute, disfrute mucho, porque realmente, como vos decís, cuando yo llegué a talleres eran momentos difíciles para los jugadores, para los hinchas, para los dirigentes que estaban en ese momento de luchar día a día, así que disfruten mucho estos momentos, no se enojen, no se enojen, disfruten que talleres está allá arriba y, como lo veo yo siempre en la televisión, en el programa de Buenos Aires, no se habla tanto como se tendría que hablar, pero se habla mucho de talleres y talleres juegan muy bien y eso hay que disfrutar, porque talleres es un grande, talleres es un grande, siempre fue grande, así que estamos en el lugar que creo que merecemos y es donde tiene que estar talleres, ¿no? Gracias, Elías. Gracias, Elías. Y que sea lo mejor cuando estemos en el rosito, seguramente algún partidito no jugaremos ahí, en esas canchas. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Un abrazo. Elías Basi, uno de los jugadores de aquel taller desde 2013, jugando cuartos de final de Copa Argentina y de aquel momento, en aquella gran Copa Argentina que tuvo el Matador, ganándole a Belgrano, ganándole a Neubels en primera división. Sí, en un partido que lo tuvo ahí nomás, de poder acceder a las semifinales, uno a cero había caído nomás, ante estudiantes de casero con el de Alejandro del Horte. Totalmente.